Hey, pero era mi tío, vamos. Pinche chaparra, no me esperaste. Ya, ¿qué te pasa? Y da todo lo bueno que la primera te enseñan a hacer círculos. Lo bueno que en el quinto te enseñan a hacer círculos. Ya, ya, ya. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. ¿Cómo que quieres? Venimos todos con gusto y placer. Queremos un pastel, pastel, pastel. No, ya no quiero. Ya me quito el antojo. Quieres chaparra y güerita, tu molura me cloquece. Te la tiras muy de brava. ¿Eh? Esta quicela, eh, compañero, viste, yo dinero tuyo, guilletera. ¿A qué no está mejor? ¿Te ha acabado de allá? Sí. ¡A tu chingada, madre! ¿No es un pastel de caseta, no? ¿Pero es que no? Ay, pastelito, agárrate que hoy te toca. No, por lo pongo. Ah, preci. Dígale a Dios. O le previa. Vamos a mandar a los precios al otro lado. Pa, ¿qué ha mourning, bean? No, no hay vídeo. ¿Qué? Hay vídeo más precios. ¿Tienen como ver? Ah, hijo. Ah, hijo. Aquí, con para. خت,her. Mami. Deja. Ajá. Porque si eres capaz de irnos de otro o no, macal, Mándeles de otro pleno al otro lado ya. Saludo, 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 saludo. ¡Jajaja! ¡Ahora que te llevan! ¿De qué? ¿Está llegando a los muñequitos? ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! Tía, ¿cuánto vienta? ¡Viene cuánto! ¡Ahora ya! ¡Tata vieja! ¡18! ¡18! ¡18! ¡Cabby! ¡Cabby! ¡Ahora ya!